Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien. Hoy vamos a tratar un nuevo tema sobre la nueva especie invasora de Microsfereya de Arnesi en la composición de la microbiota de agujas de pino en el territorio de Bielorrusia. Como objetivo tenemos analizar la composición de especies de hongos patógenos. ¿Qué vamos a realizar ahí? Realizaremos un análisis de composición de especies de hongos patógenos en las plantaciones jóvenes y viejas, el grado de daño de la planta para juzgar la forma y el momento de penetración de la infección en las plantas y la nocividad de la enfermedad. Como segundo objetivo tenemos estudiar la propagación de nuevas especies peligrosas de patógenos. En este objetivo estudiaremos la propagación de las nuevas especies peligrosas de patógenos en viveros, jardines, dendrológicos y botánicos, plantaciones urbanas de coníferas introducidas en plantaciones de pino silvestre de edad desigual. Como tercer objetivo tenemos el monitoreo de especies de plantas coníferas. En este objetivo realizaremos un monitoreo a las plantas coníferas para la investigación de hongos micosfereya de arnesi, para evaluar su ocurrencia, daño potencial y la posibilidad de aclimatación y propagación. En la investigación hay resultados como son el descubrimiento e identificación de la especie invasora micosfereya de arnesi, el agente causante de las quemaduras con manchas marrones de las agujas de pino. El método de identificación. En esto se utilizaron técnicas de microscopía óptica y genética molecular para identificar a la micosfereya de arnesi. En el monitoreo de plantaciones, monitoreo de varios tipos de pinos, emplastaciones de jardines, botánicas, arboretos, ciudades, viveros, forestales y ornamentales. Centros de jardinería de la república para identificar especies exóticas. Bueno, como siguiente punto tenemos efectos de la enfermedad. La infección por no solo de las agujas viejas, sino también de las jóvenes que aún no han alcanzado a la edad de un año. Inhibe los procesos de su crecimiento y desarrollo. Eso fue en el crecimiento de los árboles. Y como otro efecto de la enfermedad en las plantas jóvenes y adultas, la enfermedad se detectó en especímenes individuales de pino de montaña, pino negro y pino amarillo, en las plantaciones del jardín botánico central. El jardín botánico de la Universidad Estatal de Vitebs, viveros ornamentales de la región de Groslo. Cuatro, implicaciones. Ausencia de los bosques. En los bosques, las zonas verdes urbanas micofarellas de Arnesi actualmente no se identifican. Peligro para las plantaciones de pinos. Es otra de las implicaciones. Se puede argumentar que el hongo micofarellas de Arnesi es potencialmente peligroso para las plantaciones de pinos de la república. Lo que indica la necesidad urgente de desarrollar métodos para limitar su propagación en Bielorrusa. Métodos de investigación. Tenemos análisis genético-molecular. Dentro de análisis genético-molecular del material vegetal se llevó a cabo de acuerdo con el método original. La región del ADNR fúngico incluidos los espaciadores transcritos internos ADN, ADNR 185 y BTC1, ADNR 5,85, BTC2, ADNR 285. Dentro del examen microscópico tenemos la micofarellas de Arnesi mebar en el agente causal del tizón de las agujas del pino con manchas marrones. El examen microscópico mostró la presentación, presencia de las agujas de la etapa anárfica del hongo invasivo lecanóstica acícola. El material experimental. El material experimental se recolectó en 2016 a 2019 en plantaciones de Jardín Botánico Central, el Jardín Botánico de la Universidad Estatal de Viterzka, plantaciones de la ciudad de Minska, ciudades regionales, barrios centros regionales de la república, en viveros forestales y jardines, dentro de las regiones de Crocno. Miska breste en centros de jardinería y viveros ornamentales, importando material de plantaciones del extranjero. Resultados, muestras recolectadas, hongos patógenos, síntomas pronunciados característicos de daño. En muestras recolectadas, durante el examen recolectamos agujas afectadas con manchas de coloración, secas, muestras, así como agujas en crecimiento, persistente en vertículos, ramas, caídas debajo de las copas de árboles, aparentemente sanos. En hongo patógeno. El hongo patógeno micospareilla de Arnazi es el agente causal de la quemadura con manchas marrones de las agujas de pino. Síntomas pronunciados característicos de daño. Las síntomas pronunciados característicos de daño por quemaduras de aguja con manchas marrones se observaron por primera vez en agosto de 2018 en un grupo de barrios especímenes de pino de montañas pinos mogu. Alrededor de 40 años, altura de 3 a 4 metros. Gracias.